Se está poniendo cada vez más dura la disputa, la pelea. Oigan, pero parece que la pelea por el segundo lugar. ¿De qué le estoy hablando? Pues, desde hace al menos unos nueve días, se ha arreciado el enfrentamiento que existe entre los ochilistas y los naranjas, entre lo azul y lo fosfo, entre la campaña negra y lo fosfo, como me está escuchando. Pareciera que algo se está viendo o algo se está observando desde el equipo del Frente Amplio que han tenido que enfocar sus baterías, ya no solo en decir que... ¡Ay, ya lo escucharon! Bueno, que Claudia Chainbaum, dicen ahora, como se dijo en el 2006, que Claudia Chainbaum es un peligro, pero ya no un peligro para México, sino un peligro para la democracia. Y por el otro lado, la batería, la guerra de baja intensidad en redes, se está canalizando o enfocando en los fosfosfosfos y en particular contramaynes. Y de este spot le estoy hablando. Buenas tardes. Gracias por venir. En Morena estamos muy contentos de tener un nuevo recluta, al cual muy pronto lo van a encontrar en las boletas para fingir que es otra opción más. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. El naranja es el nuevo guinda. Que no te engañen. De nuevo, no tienen nada. Mire, la cuenta de Morena nos está matando. Es una que surgió en las redes sociales y que ha producido posiblemente los spots más elegantemente y perversamente hechos en la campaña electoral. Han sido spots durísimos en contra de Morena, spots durísimos diciendo que la 4T está matando al país, recordando los temas de la falta de medicinas, recordando los temas de la caída del metro, hablando del peligro de la muerte que representa Morena y de alguna manera dándole la vuelta a la ley electoral porque no podrían ser spots que salieran al aire porque podrían adolecer de la autorización del INE. ¡Tres, dos, dos, dos! Morena recortó el 25% del presupuesto del programa de salud materna. Entonces, esta cuenta que mucho se ha especulado y se ha dicho que se trata de muchos, que se trata de spots realizados por cineastas que de alguna manera perdieron muchos de los subsidios y de los apoyos que llegaban a través de los fideicomisos, recuerdan ustedes. Entonces, estos estudiantes muy talentosos y muy enojados evidentemente con el gobierno del presidente López Obrador que bajo el sello de la austeridad les quitaron, pues, becas, apoyos, no recuerdo bien si era el FONCA, en fin, eran varios fondos con los que la comunidad artística accedía a beneficios, a subsidios y que de pronto se vieron desprovistos de esos. Y entonces, este sitio de Morena nos está matando empezó a sacar todos estos spots súper bien realizados, súper bien iluminados, todos, pues, obviamente, alineando las baterías en contra de Morena. Hasta este último que se va en contra de Maynes diciendo que es el nuevo empleado de Morena. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. El naranja es el nuevo Guinda. Que no te engañen. De nuevo, no tienen nada. Por ello, nos sorprende el tuit que publicó en X Maynes, y se los voy a leer, diciendo que qué sospechoso era esto que se veía muy financiado, que se veía, pues, obviamente, él quiere decir la mano negra pues de Claudio González o de toda esta estructura que ha acompañado a Xochitl Galvez y que, pues, están a cargo de la campaña en las redes. Obviamente, obtuvo su respuesta. ¿Tú sientes que esto cuesta mucho? Pues, Dios de mi alma, cuesta más una campaña con Badabun. Porque, claro, el Movimiento Ciudadano ha utilizado esta agencia que contrató desde hace años ya el gobierno de Samuel García y que está haciendo casi toda la difusión en redes, en TikTok, en distintos medios, justamente a favor del Movimiento Naranja. Pero volvamos al punto. Este pleito que les digo yo de este spot que de pronto sale surge, pues, sí, de la agenda de Claudio X González, de Aguilar Camín, de todo este grupo que ha rodeado a Xochitl Galvez y que empujan la idea de que no se puede ir ya ningún voto hacia la campaña Fosfo Fosfo hacia Maynes porque ha debilitado justamente el ascenso de de los del Movimiento Ciudadano ha debilitado y al ver lo que escribió Claudio González en este pleito que tuvo cruzado con Jorge Álvarez Maynes, uno se da cuenta que les ha quitado cuántos puntos será cuando Maynes le responde a Claudio González que dice que no solamente el voto a el voto útil tiene que ser para para ellos sino que lo peor que puede pasar es darle un voto a los de MC cuando responde Maynes le dice no te hagas porque tú ya estás viendo tus números se están refiriendo a una encuesta que circula que achacan que es de Lorena Becerra que es justamente la que era encuestadora de reforma y que se argumenta ahora le está haciendo las mediciones este bueno ella trabaja con latinos ya la vimos en un debate pero estaría ofreciendo las mediciones a a a la gente que está detrás de Xochitl Galvez a todo lo que era quiero decir movimiento rosa no movimiento rosa contra movimiento naranja a toda la marea rosa pero bueno ya es tricolor ya es azul ya es también este amarilla lo que ellos han visto en estos números es sí que ha subido Maynes y que los puntos que sube Maynes en su mayoría son los puntos que pierde Xochitl Galvez o los puntos que simplemente no puede ganar para cerrar la brecha con Claudia Chainbaum por eso hemos visto esta intensidad el problema ya no es ver si alcanzan a Morena sino el problema es cuánto se les va a acercar movimiento ciudadano y que entonces de verdad pues estén en competencia por el segundo lugar con el PAN otro de los argumentos que más se usan de esta pues sí de esta intensificación del rechazo del rechazo a lo naranja desde los seguidores obviamente o desde los voceros que tiene la marea rosa es que los negativos de Xochitl son ya cada vez mayores no le permiten moverse en las encuestas y los positivos de Maynes irían en crecimiento después del debate pero obviamente también del lado del movimiento ciudadano despiertan y dicen pues nosotros vamos justo detrás de los decepcionados de los desencantados de Xochitl Galvez por los errores en la campaña obviamente y por los negativos que va subiendo entonces una prueba de ello podría ser este spot gracias mírala ya sabes moverle a tiktok Raquel y Xochitl ya que nada ni cómo ayudarla yo ya me cansé de meter las manos al fuego por esa mujer y nada error tras error y en cambio este muchachito de Maynes ya me convenció habla muy bien básicamente lo que pierde Xochitl se estaría yendo al lado fosfo fosfo otra forma de intuir que esto puede ser verdad pues tendríamos que ver los ataques que obviamente se intensifican obvio este cuando ya nada más estamos pues a hoy a ocho días de que hoy cierren completamente las campañas que es lo que estamos viendo por ejemplo la primera plana de El Norte o del diario Reforma con la acusación del enriquecimiento o la adquisición de un terrenazo en San Pedro Garza García por parte de Samuel García obvio Samuel García ya salió a desmentir esto diciendo que fue pues un pago que le hicieron a su papá lo hace en un video pero el golpe ahí está puesto ¿no? si lo prueban mañana renuncio para acabar pronto Grupo Gentor todo Nuevo León lo conoce es un grupo de la familia Garza Calderón fue un grupo muy importante y es y ha sido el principal cliente de su papá bueno el caso es que papá quiere cobrar desde el 2020 que ganó el asunto y el cliente no tiene flujo y papá no quiere demandarlo y luego embargarle y quitarle terrenos mejor llegó un convenio y el cliente le está dando en pago resumen entonces nuevos spots desde lo que es la campaña negra por llamarle de alguna forma porque son los canales no oficiales este del PRIAN en contra de Maynes y también desde los canales oficiales esto desde la semana pasada cuando se empezó a pedir la renuncia o la dimisión de Maynes antes del debate se hizo con este spot que también hizo rabiar y reaccionar a los naranja diferente y si quieres saber dónde está justamente la carrera donde están los ataques los llamados de Bájate Maynes los llamados de que no se puede dar un solo voto a este los fosfofosfo las denuncias en contra de personas que están en el movimiento ciudadano el gasto para desde cuentas obviamente muchísimas que son muy cercanas a los Xochitl lovers que empiezan a recordar y nada más hay que peinar las cuentas empiezan a recordar cuando Maynes decía que este defendía Xochitl Galvez o cuando estaba en contra de López Obrador o queriendo revivirle la incongruencia a Maynes pues como una forma de desinflar a este personaje que ha ido al alza en la campaña y la pregunta que nos tenemos que hacer es pues si no estuviera subiendo alguien se preocuparía en estar ponchando ese pues sí ponchando ese crecimiento pues no nadie por eso vamos a estar muy atentos a las encuestas a los números no sea que hay una sorpresa y que van a ser menos puntos los que le saque Xochitl a Maynes que los que le podría estar sacando Claudia a Xochitl y por eso y eso explicaría la rabia en contra del movimiento ciudadano y su campaña contagiosa Fosfa Fosfa Buenas tardes gracias por venir en Morena estamos muy contentos de tener un nuevo recluta al cual muy pronto lo van a encontrar en las boletas para fingir que es otra opción más confundir a los ciudadanos y así dividir el voto a favor de nuestra candidata recibámoslo con un fuerte aplauso por favor aplausos 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 aplausos